Oigan, hoy al punto de la una de la tarde tenemos una entrevista exclusiva con Tania Libertad, quien nos habla por vez primera de toda esta lucha que ha tenido en cuestiones de salud, sobre todo con el tema del COVID y el cáncer. ¿Qué dice? Se lo contamos al final.